Tus ojitos me enamoran Oye, pues ya no seas así Y te juro que no te arrepentirás ¡Venga fuerte los aplausos, Mami! ¡Ay, como me encanta! Tu único que quieres es hacerte feliz Y es que yo, yo me pierdo En tus labios cuando me dicen amor Contigo me siento bien Siempre te quiero tenerte Descédate y me dicen esperanza Por ir a tanto solo álmame Y nos escuchan los aplausos, damas y caballeros De mi para ti esta letra en mí Para que veas que te amo Y tus ojos no me siento bien Sabes que eres lo que quiere mi corazón Por no, ya no seas así